Just a second while I double you just turn off the bank I hope you don't have won because the truth is that there have been many and many that have liked And before I say the winners, I want to say that this is my opinion, according to my opinion Maybe there is one very good that has won and one that is not as good but has won Maybe it is my pleasure, not yours If you don't agree, you can say it, but I keep saying that it is my contest and I am going to choose the winners And, well, before I say the winners, I want to say that it has costed a lot And there is a person who has not been among these three winners But it also has costed a lot and I would like to point out And it is Dead King Es, it has liked its speedart, I don't know, maybe a little bit simple But it has liked the idea and I will also leave this speedart in the description Supongamos que sería como el cuarto puesto, lo único que no tiene premio Y, bien, vamos a decir los tres ganadores En tercer lugar tenemos a Rafa, Rafa de Sings, es un crack, un amigo mío Y, bueno, muchas felicidades tío, te lo mereces y nada, ya hablaremos para el premio Para el segundo lugar tenemos a Meltz, que ha hecho una imagen que me ha gustado mucho Y nada, he tenido dudas sin ponerlo entre primero y segundo Pero bueno, al final me he decidido así, espero que lo entendáis y nada Y en primer lugar tenemos a Chuekoz, Chuekoz también ha hecho una imagen muy guapa, me ha gustado mucho Muchas felicidades y nada, ya hablaremos por los premios Y supongo que como Chuekoz ya está en Sceptic, voy a hacer entrar a otra persona Y ya lo vamos, supongo que lo haré de otra forma, no sé, ya os lo diré en otro sitio Y nada, esto ha sido mi contest, espero que os haya gustado, que no os enfadéis por cómo he elegido las posiciones Y bien decir que ya hemos llegado a 1500 subs y voy a hacer alguna cosa, ya tengo pensado lo que he Pero os vais a tener que esperar unas semanas o una semana, porque estoy muy ligado Y nada, supongo que la semana que viene, si puedo lo tendré y si no, pues aquí dos Y para preguntas y respuestas lo mismo Bueno, espero que os haya gustado, que estéis de acuerdo, dejad un like y un favorito para hacer más GFX Contest Y nada, nos vemos en la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!